Compadre, dígame compadre, me siento solo, muy solo, real, chicano, y el orteño aquí Me siento solo, 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 muy solo, es que solo puedo perrear mejor, es que solo pierdo el control Es que solo puedo amanecer, con cualquier mujer, haciendo el amor, ahogado en el alcohol Fumándome en un feeling blunt, escuchando reggaeton, soy el soldado en la misión, listo pa' la acción Me siento solo, 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 muy solo, es que solo puedo perrear mejor, es que solo pierdo el control Es que solo puedo amanecer, con cualquier mujer, haciendo el amor, ahogado en el alcohol Fumándome en un feeling blunt, escuchando reggaeton, soy el soldado en la misión, listo pa' la acción No se preocupen, que vengo al rescate, vengo a pegarle, bien duro con el bate Siempre estoy listo, ready para el combate, con el lanzallama encendido pa' quemate Le meto duro al karate, ensalada de tomate, ya te relajate Súbete encima pa' meniate mami, pa' maltratate, un vaso de agua pa' hidratate Si no me late, entonces no es mi cuate, no entremos en debate Caliente el chocolate, comiendo cacahuate Voy a pelarte el cable con mi alicate Me siento solo, me siento solo, me siento solo Me siento solo, me siento solo, me siento solo Me siento solo, me siento solo, me siento solo Me siento solo, me siento solo, me siento solo Compadre, compadrito Rodrigo Montoya, el orteño chilango chingao Real Chicano Real Chicano